Arrancamos hace ya un tiempo atrás, los primeros días de enero, con el piso, porque realmente tenía unas condiciones bastante complicadas. Estaba un piso que data de 80 años atrás, más o menos. Tenía tirantes apolillados, entonces tuvimos que levantar todo ese piso. Se restauró todo el piso, se cambió todo lo que es tirantería, pero el piso en sí se volvió a usar. Las tablas de arriba se volvieron a usar, se cepillaron, se cortaron las puntas, se despuntaron y se volvió a armar el piso. Así que se hizo un trabajo bastante a conciencia sobre eso, para que dure por lo menos otros 80 años más, calculamos. ¿Qué materiales se fueron utilizando? Mirá, se compró en misiones toda la tirantería, madera, creo que es marmelera, una madera dura. Se fue poniendo todo lo que fueron pinturas asfálticas para evitar la humedad. Se limpió, realmente era un piso que estaba muy bien hecho, porque en sí tenía los pilares, está colocado cada un metro, tiene pilares que sostienen la estructura, y eso tenía abajo un piso de ladrillos puesto uno al lado del otro. O sea, no tenía tierra. Y de ahí se empezó a levantar de nuevo los pilarcitos, los que estaban despegados se fueron acomodando, y se puso todo lo que es marmelero, que es una madera dura, para hacer toda la tirantería, y después el piso de nuevo arriba. Más o menos, ¿qué inversión ustedes estiman que tienen que hacer para completar esta obra? Lo que pasa es que, a ver, empezamos con algo, que era una inversión de 500 mil pesos, armar el piso. Pero ahora estamos viendo el techo, y se empezó a desarmar el techo para pintar todo lo que son placas. Y ya que desarmamos el techo y cambiamos toda la luminaria por luminaria LED, y empezamos a trabajar también en estos días como para tapar lo que son todos los agujeritos de pared y pintar paredes. Y las mujeres de pintura nos van a restaurar la pintura que hay detrás del escenario. Entonces, vamos haciendo una cosa, otra, 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 y bueno, estamos trabajando en todo lo que se puede y en todo lo que nos va llevando una cosa a la otra, ¿viste? ¿Momentáneamente, mientras se realizan estas obras, todas las actividades y talleres que se venían, digamos, promocionando, bueno, están realizándose en otros espacios? Sí, la comuna nos ha facilitado lo que es el Zoom, entonces se está haciendo baile, está funcionando el gimnasio, las actividades de acá no las podemos hoy desarrollar. Creo que en 15 días más podemos tener terminado esta obra, porque ya lo tenemos que usar, porque el 12 viene la escuela, el 12 de este mes, después está pedido también para el día 19, el día 20 tenemos fiesta, el día 21 tenemos pollada, o sea que vamos a estar bastante complicados con los tiempos. Pero bueno, venimos trabajando a buen ritmo. A ver, tenemos que agradecer a la comuna, porque es lo que nos da una mano muy grande, tanto en gran parte de los fondos, como en gente que nos va ayudando a trabajar, pero creo que es el espacio que el pueblo tiene, o sea, todas las instituciones o la gran mayoría después terminan en el salón, entonces creo que es el ámbito de todos eso. Económicamente, ¿esta obra se solventa con recursos también mismos del club? Sí, tenemos parte que se solventa con lo que puede el club, lo vamos solventando, bueno, ahora arrancamos, tenemos fiesta en abril, fiesta en mayo, fiesta en junio, y creo que vamos a seguir todo el año, porque es la forma de recaudar y que podamos seguir con obras y devolver parte de esa plata que nos han facilitado y nos han prestado. Así que, bueno, se está haciendo todo el cambio de cinguerías, porque había canaletas que estaban ya picadas, que tenían su tiempo, entonces ya que el piso es nuevo, no podemos dejar que el agua chorree de las canaletas. Así que venimos haciendo bastante cosas. Seguramente están pensando en una inauguración, invitando a toda la comunidad, ¿no? La idea es unos días antes de empezar a usar para eventos, convocar a todos los vecinos, a todos los medios que quieran venir y ver lo que se está haciendo aquí en el club. También la gente de la comisión directiva trabaja todos los días para esto. Así que, bueno, creo que es un esfuerzo que está haciendo todo el mundo y realmente cuando vos entras y ves cómo va quedando, te lleva a trabajar cada día más en esto.